Hoy en historias de ciclistas les presentamos a Luis Armahindo, una pequeña canadiense que rompió todos los récords de su época en el velocípedo de rueda alta. Hija de artistas de circo, Luis nació en 1861 y desde sus 14 años hizo demostraciones de fuerza y trapecismo. Como Elsa von Blumen, inició con exhibiciones caminando antes de competir en Penny Parking, gracias a Tom Icke, su manager, entrenador y esposo. Compitió contra los velocípedistas más famosos de la época, en carreras de larga distancia y muchas veces les ganó, rompiendo récords de tiempo o distancia por encima de los hombres. En la década de 1880 viajó hasta Inglaterra para competir en algunas carreras y exhibiciones y con la llegada de la bicicleta cada vez más mujeres empezaron a montar. Se volvió cada vez más difícil para Luis conseguir contratos, porque el velocípedo de rueda alta pasó de moda. consumió cocaína y vivió varios episodios de violencia. Su última carrera fue registrada en 1893. Incapaz de ahorrar suficiente dinero, terminó su vida en el olvido trabajando como mesera en un restaurante barato de Minneapolis, donde murió a los 39 años. ¡Gracias! ¡Gracias!